Música Comenzamos hoy con el fútbol infantil de colección Comenzamos hoy con un encuentro realmente espectacular Conmovió a una ciudad, conmovió a su gente Nos llevó por primera vez con todo el equipo que hacíamos en fútbol infantil A estar nosotros en Saturnino María Las Piur Finalista en aquella época jugaban los del interior, jugaban los de la ciudad Y después los ganadores de cada torneo llegaban a la final Saturnino María Las Piur tuvo esa suerte Y el otro un finalista casi repetido en el fútbol infantil El Santo Tomás ¿Qué pasó allí? Nos fuimos Un 23 de noviembre, un sábado El partido se televisó al otro día Hacía un calor ese día, hacía 18 años atrás Arrancamos, fuimos, tuvimos una pinchadura en la salida Nos llevó a entretenernos porque fue un viaje entretenido inolvidable realmente Con una ciudad que nos recibió, fuimos a recorrer la escuela, estuvimos en distintos lugares Hasta que cuando llegó el momento de jugar hacía muchísimos calorías Entonces ¿qué pasó? Se postergó el partido para más tarde Tuvimos un almuerzo fenomenal con una atención estupenda de la gente de Las Piur Vélez Arfil y Santo Tomás en el primer partido, en la ida Y después se jugó la vuelta Y por supuesto, no les voy a decir el resultado Lo vamos a vivir con Jorge Bertolino Que es, es quien era nuestro comentarista Quien llevaba todas las estadísticas Jorge Bertolino, quienes habla y el equipo de Canal 12 Disfrutamos de una final del 2002 por el fútbol infantil de colección Así están Santo Tomás y Las Piur Que llevan las banderas de uno y otro equipo Si no gana duda, esto es una fiesta Y esto es lo más importante y lo más lindo que tiene el fútbol infantil La compraternidad, los pibes del santo con la bandera del Vélez Arfil Los pibes del Vélez Arfil con la naranja del Santo Tomás Allí están en imagen los dos finalistas Los dos campeones que disputan la gran final Histórica gran final La primera que se lleva a cabo en nuestro interior de nuestra provincia de Córdoba Gente del fútbol infantil, ¿cómo les va? Aquí atrás, a mi espalda, donde se encuentra este hermoso edificio En el año 2002 se llevó a cabo la gran final entre el fútbol infantil del interior Y el fútbol infantil de la ciudad de Córdoba Una hermosa tarde, muchísimo sol Con gente que se llegó de las ciudades vecinas y localidades vecinas También como Las Varas, Las Varillas, San Francisco, Prosperidad y Alicia Muchísima gente, más de mil personas reunidas Muchísimo trabajo en esta semana para poder poner en condiciones este predio Trabajó la gente de la comisión, los padres, las instituciones, municipalidad local Y también los chicos ayudando para que este predio pueda parecerse lo más posible A la canchita de Canal 12 allí en Córdoba El resultado, una anécdota Lo bueno de esto fue la gran experiencia que vivieron Tanto los padres como los chicos El pueblo feliz, los chicos felices Lo importante fue la experiencia que vivimos entre todos Y gracias a este gran canal que es Canal 12 Al cual los saludamos y le agradecemos siempre Vamos a ir con la constitución de los equipos Vamos entonces con la alineación de uno y otro conjunto Tenemos ahí una foto para ir Estamos usando Tomás que alista con el número uno a Federico Brasca El 8, Lorenzo Piquer El 3, Alejandro Londero El 6, Augusto Rivata El 10, Vacundo Rivas El 2, Augusto Barzola El 9, Lisandro Rutis El 7, Nicolás Marín El 4, Santiago González El 5, Mauro Sardeto El 12, Juan Cruz Roselón Sergio Meloni, el técnico Carlos Grosso, el delegado Está presentado ya el Santo Tomás Que jugó 6 partidos, ganó 5, empató 1 18 goles a favor, 2 en contra Su goleador y goleador del torneo La cazaca número 10, Facundo Rivas 11 goles tiene Vamos a ir al Dalmacio Vélez Arfil Que con el 1 alista al flaco Rafael Caldana El 3, Cristian Grifpa El 8, Guido Isoclio El 10, Nicolás Lezendecker El 11, Paolo Ferrero El 2, Brian Pizval El 5, Catril Meynardi El 6, Joaquín Escudero El 7, Rafael Arce El 9, Agustín Montenegro El 12, Bruno Grippi Agustín Castillo, el técnico Marcelo Pacheco y Eduardo Isoclio Son los delegados También el Vélez Arfil de la FIUR Jugó 6 partidos, ganó 5 y empató 1 Hasta aquí está todo igual 11 goles a favor 3 en contra recibió El Vélez Arfil de la FIUR Su goleador Es Nicolás Lezendecker Que marcó 6 goles Ha llegado la hora de la verdad Va a arrancar el partido Arrancará el juego Ya están jugando Pitó Lucas Tablada Lo relata esta primera gran final Luis Alberto López Grifpa que tiene el balón Pelota que toca desde atrás Isoclio Tomó la primera Pelota que llega a su arco Brasca Pelota que viene para Londero Balón por arriba Buscando al goleador Rivas Había salido el esférico Ya porque la pelota estaba afuera Cuando le pegó Londero Le pegó Rivas A ver saque o remate Hubo falta de infracción Sobre el jugador Lezendecker El tiro libre Que favorece al Dalmacio Vélez Le va a pegar Cristian Grifa Le da con un caño este Le va a entrar al arco Grifa que le va a pegar Dos en la barrera El remate El rebote en la barrera Grifa que amaga otra vez Grifa que quiere gatillar Se resbala Grifa La toca para Ferrero El flaco que pisa el balón El flaco que busca la pelota Lo molesta De atrás Londero El remate hacia arriba La pelota que va a salir Con mucha tranquilidad Con mucho dominio De la situación El arquerito Brasca Lateral Pelota larga Que quiere sorprender El toque Al doctor Lozano Por favor le pedimos Que se acerque Hacia el móvil Es el primer tiro de esquina Para el santo Bueno muy bien El toque La pelota que pasa Ahí está Grifa Cristian Largo Un sándwich De Ferrero Hay falta De infracción Lo empujaron Desde atrás Lo había hecho Londero Aplicó la desventaja Pero no salió el pase Le va a entrar nuevamente Grifa Ahí está Grifa Y la cruza Forte Rebastando con violencia Le Sendecker Sorprendió Grifa Le Sendecker solito Se le va apenas desviado Brasca que miró Cómo se iba esa pelota Por afuera Buscándolo ahí a Rivas Siempre es peligroso Irá al primer palo Sobre Pique Viene Rivas Se le pega por arriba Y la pelota cruza Todo el arco Recién hablabas de Rivas Es el que le siguen goles A Rivas Tres goles tiene Rivas En este torneo Once Facundo Rivas Mientras tanto La gente alienta En las tribunas El lateral Isoglio Arriba Ribata Isoglio de cabeza Le pega Desde aquel sector Pique Busca Ferrero La toca Ferrero Peligro Peligro Se le escapó Se le escapó La pelota Mandó el arquerito Brasca rápido A las tribunas De su equipo Lesendecker Tuvo el primer Mano a mano Del partido Con Brasca Ahí le va a pegar Lorenzo Pique Fuerte por arriba Cubría por las dudas Con el sol en contra El arquerito Te cuento los goleadores Entonces de Vélez Arfil Se le es Lesendecker Dos Ferrero Uno Grifa Uno Meignardi Y uno Montenegro Grifa le pega Precisamente Buscando la Ferrero Que se va Siempre hace lo mismo Y protege Barriendo el fondo Desde aquel sector Pique La tiene para Londero Cortó Lesendecker El balón debe ser metido Por ese número tres Precisamente Alejandro Londero Lo mira arriba La toca para Ribaca Cruza Grifa La manda afuera Sin pena ni gloria Ahora el partido Sigue siendo parejo Pero se está jugando Ya en mitad de cancha No tanto En el campo Del Santo Tomás Se prepara un cambio Del Santo Tomás Rutix Pelota arriba El toque de cabeza Se combinan los dos Había pegado en la mano Va a haber cambio Va a haber cambio En el partido Lisandro Ruti Con la casaca nueve En lugar del goleador Facundo Rivas Sale Brasca La tiene Brasca La tiene por acá Londero Viene para Londero El balón que va al ataque Son cuatro contra tres Se desprende por acá El sector Piker Piker que amaga Para darle El flaco Caldara Que saca Grifa que complementa Y viene el contragolpe Para el otro lado El partido que va Y que viene La quiere parar Ferreiro La frena Ferreiro Pega en Londero El balón que se va Por el otro sector Se salvó Porque Caldara Estuvo atento Un mano a mano Ahora de Rutis Con el flaco Caldara Viene el saque En la tenana Otra vez El arquitecto Y el balón que va al córner Es el primero Para el Dalmacio Vélez Arfiel Está presionando En este caso Y buscando el contragolpe Santo Tomás Presiona el Dalmacio Vélez Aquí Vigli Laspeur Saturnino María Laspeur Transmitiendo la primer final Del fútbol infantil Edición 2002 Va a venir el disparo Allí está Leyendecker Pelota arriba Cruzó muy fuerte Difícil de conectar ¿No? Ahí está Ferrero Bolilla Ferrero El rebate De Arrastrón Ya la estaba esperando Hacía rato Desde que salió De la pierna Del pibisoglio Fíjate vos lo que vos decías Qué seguro Que son los dos arqueros Que tanto Caldara recibió Tan solo tres goles Y dos goles Solamente ha recibido Brasca En todo este torneo Sigue Grifa La toca La corta Ferrero Ferrero que quiere gatillar Ya lo marcó El toque Otra vez Bajando Brasca Tranquilidad A esa pelota Corta Anticipando Isoglio El balón que va arriba Lesendecker Ferrero que le da Y le da fuerte Ferrero Y el balón que se va Por arriba Del travesaño Pita el árbitro Marca Cero a cero Está el partido Piker que le pega Piker que le pega de arrastrón Corta Grifa La busca Ferrero Amaga Ferrero La corta Piker Ojo que queda cara a cara Con Caldara Queda cara a cara Con Caldara Pegó el travesaño Por el poste Se salvó Quedaba cara a cara Con Caldara Se salvó Cuando ingresa La gente de family Quiere parar el balón Lesendecker No puede La va llevando Ahora ribata La toca con el jugador Hubo mano Fue casualidad La media vuelta Y el balón quedó afuera Fue casual Sin lugar a dudas Que fue totalmente casual Esa mano Ahora anunció El centro Tamás Perdón Me confundió el pibe Número 9 Rutis Pierde Rutis Rutis Y el arquero Caldara La había perdido Grifa El arquero Caldara Que comenzó a trabajar El remate La pelota que se va La busca Lesendecker Decía que me había confundido Rutis Tiene el pantalón Número 10 Y la casaca 9 La va llevando Remata Cruzado Fuerte Que seguro Y que dominio Del arco Que tiene Brasca Porque ha hecho vista Dos o tres veces De Grifa El que saca Es Londero El tiempo que se va A cumplir Amaga Londero Sigue Londero Quedan tres contra uno Peligro 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 Gol 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 Del Santo Tomás Casi sobre el filo Del primer tiempo Abrió la cuenta Ribata Y final De la primera parte Un descuido En el fondo Pelearon Y lucharon Y el equipo Del Santo Tomás Abre la cuenta Prácticamente 15 minutos Sobre el tiempo Cumplido Augusto Rivata Puso la apertura Ahí está la acción Peleó Londero Luchó Lo dejó solo Cara a cara Reaccionó Caldara Pero no pudo Contener el remate 1 a 0 El partido La primera final Ganándole el Santo Tomás Bueno muy bien Seguimos con el fútbol infantil En un ratito Va a arrancar El segundo tiempo Recordamos Está ganando El Santo Tomás Con gol De Augusto Rivata Por 1 a 0 El juego Se desarrolla Ahora en su segunda parte Primera final Del fútbol infantil Por el 12 Entre el campeón Del torneo Del interior El Saturnino María Aspiur Colegio Dalmacio Bolesarfil El Santo Tomás Campeón Del certamen De la zona capital También queremos agradecer La colaboración De los bomberos voluntarios De Saturnino María Aspiur Sí señor Balón que sale Por un costado Por un lateral El ingreso Lo debe hacer Precisamente Piker Piker largo Pasivando la pelota Ahora Rivata El despeje Desde el fondo De Grifa Atento Brasca Brasca para Piker Piker para Rivata Corta Ahí Soglio Ese balón La va llevando Legendek Toca Londero Porque se cruzaba Para ese sector Quien Ferrero Pegado Es una estampilla Es un chicle Ferrero sobre Londero O Londero sobre Ferrero Más concretamente El público que rodea Nos contaron 950 entradas Cortaron para este partido O sea que aquí Hay arriba de mil personas Algo le dice El árbitro del arquero Va a venir el remate Le va a pegar Grifa El disjado Ahí está Grifa La toca para el costado El remate ¡Gol! ¡Gol! Y lo que le tocó al medio Legendek La empalmó Pegó la pelota En un palo De Brasca Después viene el otro Adrento Ahí está El toque al costado El remate Gol 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 Uno a uno El partido Y ahora es otra historia Legendek El goleador Hizo todo Pero todo Complicó porque se tiró Complicó porque puso nervioso La defensa Y después estaba ahí Donde están los goleadores Uno a uno El partido Le pide El pibe Piker Que aliente a su gente En gaudillo El ocho este Corta por arriba La quiere frenar La tiene Ferrero Ferrero El corte Ferrero ¡Gol! Legendek Otra vez Legendek Otra vez El diez Como le dio Para que el arquero Se quedase parado Para buscar esa pelota Explota la gente La fior Legendek De nuevo Un violento Remate Puso dos a uno Ahí está la imagen Grité Ferrero La para Él Se la tocan Hay falta Amaga Tocarla a Ferrero Y le pegó por arriba De derecha La clavó en el ángulo Dos a uno Gana el equipo De la fior Con pasta de crack Un tal Nicolás Legendek Hizo vibrar a la fior El toque arriba La pelota que rosa En la testa Del número seis Del pibe Ribata Que había abierto la cuenta El juego está aquí Dos a uno Dio vuelta el partido El conjunto local Le va a pegar Legendek De nuevo Remata De rastró Legendek La va a dejar salir Legendek La pelota que picó afuera Vendrá el lateral El que va a sacar Es el chico Isoglio Él tendría que estar Cabeceando por la altura Isoglio Isoglio Sobre el arco El rebote La pelota que vuelve a salir Ahora el apuro Lo tiene la gente Del Santo Tomás Sí señor Se vio sorprendido Totalmente Desbordado En este segundo tiempo Isoglio Sobre el arco Irá esa pelota Muy cortada Por arriba El cabezazo Hacia atrás Ferrero Que quiso darse vuelta No pudo El balón que se fue Va a venir el disparo De Grifa Le va a pegar Grifa Salvo Otra vez Le sendé Que Y el arquero Que salva Brasca Salvó Brasca Cortó con lo justo Isoglio Quedó sentido Aquí el pibe Va a haber Un remate Desde el costado Va a venir Un saque lateral Quedó en el piso El pibe Piker El tiro libre Va a ser Va a tirarle Piker Le va a pegar Piker Ahí está la imagen Del pibe Va a venir el disparo El remate Fuerte Gol Gol Abrazo del equipo De Santo Tomás Un violentísimo disparo Remate violentísimo Fuerte La resistencia De Calnara No pudo Un disparo Tremendo Del pibe Piker Le dijimos Que le daba muy fuerte El arquerito Se vio sorprendido El partido Está 2 a 2 Viene el lateral El partido Se ha puesto tremendo Señores El balón que va afuera 2 a 2 El partido Vendrá el lateral Vuelta Hay infracción A Picola y de ventaja Por las dudas El árbitro Otra vez le va a pegar Piker Guarda con el remate De Piker Tiro libre Peligrosísimo En favor del Santo La seña desde el banco Que le pegue de nuevo Como recién La barrera El arquero armándola Recién fue muy lejos El disparo Le pega fuerte Otra vez Piker Autor del empate El remate de Piker Rebota en la barrera Lo sienta Ferrero El violento remate En este caso La barrera no saltó Como recién Por eso rebotó El saque lateral Otra vez Siempre peligroso Caldara que la tiene Hay falta Infracción de Ferrero En perjuicio de Piker Tiro libre A favor del conjunto Del Santo Tomás El partido Que está 2 a 2 El juego está estupendo La gente que lo vibra Y lo disfruta En el terreno Estamos prácticamente A 30 segundos Del final Del final El remate 2 a 2 El partido 30 segundos Justo para el final De este juego Le pega Lesendecker No Amagó a pegarle Y le dio mal 2 a 2 Está el partido Un disparo Violentísimo De Piker Puso recién En empate Lo había dado vuelta El Dalmacio Vélez Arfil El toque hacia arriba También está haciendo Efecto el calor La lleva Ferrero Que no la pudo Tocar prácticamente Lesendecker Hay falta Infracción Pita Y marca El árbitro Quedó en el piso Quedó en el piso El pibe Londero Sí Está ascendido Londero Ahí lo están viendo La gente de Family Bueno El tiempo ya está cumplido El tiempo ya está cumplido Que no en el piso Londero Se va a recomponer El pibe Vamos a ver Está sentido Va a haber tiro libre Y al final Del partido Final entonces Con La apertura Del marcador Conseguida Por Rivata Igualó el juego Nicolás Lesendecker Aumentó Lesendecker Para el Dalmacio Vélez Y un violentísimo Desparo de Piker El juego Terminó Dos a dos El resultado Que más se ajusta A lo visto En el campo De juego La practicidad Por el Santo Tomás Todas las ganas Y el ímpetu Puesto por el Dalmacio Vélez Árfil Ah Qué final Que vamos a ver El próximo domingo En Córdoba Fue duro el partido Sí Fue duro Bueno Fue lindo el partido Además Sí Fue sé que el árbitro Lo reino Bueno no Pero no es así tanto Quedate tranquilo ¿De quién sos hincha? River ¿Eh? River De River ¿Qué arqueros te gusta? Bulhubasich Bulhubasich Bueno El partido va a ser duro En la vuelta Así que nos encontramos El próximo domingo Que tengan buen retorno Los atendió bien en la FIUR Sí Bueno Que andes que un bien Jorge te escucho Para entregarle la pelota A Grifa Sí señor Cristian Aquí tenés la pelota Con esta se jugó la final Un partidazo Cristian Sí Un partidazo fue Aunque no pudimos ganar Pero no importa Bueno pero el domingo que viene Tienen otra chance Sí Otra chance Muy grande para nosotros Porque cosa Bueno te agradezco Y felicitaciones a vos A todos los muchachos Por haber participado Y bueno La primera final fue empate Aquí en la FIUR Sí Un empate ¿Puedo mandar un saludo? Sí ¿Cómo que no vas a poder mandar Un saludo? ¿Seguro? Un saludo para mi mamá Para mi papá Y para mi tío Que me están viendo de acá Para mi hermano Bueno muchísimas gracias Cristian Grifa Partidazo Un protagonista de la FIUR Buen día a la gente de Canal 12 Mi nombre es Nicolás Leyendeque Y soy uno de los chicos Que tuvo la posibilidad De jugar A la final de Canal 12 Acá en Saturnino En María de la FIUR Con el colegio Dar más sobre el zarfia Bueno les voy a contar Un poco de la experiencia De aquel grupo de chicos Que jugaron al final ese día Recuerdo que fue un día muy importante Acá en la localidad Porque llegó mucha gente A ver el partido Y bueno Lo que recordamos ese día El partido Es que tuvimos la mala fortuna Que nos despataron En la última pelota Pero bueno Lo más importante A ver más allá el resultado Es la amistad Y el compañerismo Que hicimos con los chicos Del Santo Tomás Porque después de ese partido Nos juntamos a comer a la noche Acá en un polieportivo Que hay acá Y el día antes Ellos vinieron Nos quedamos en nuestra casa Y bueno Después la vuelta a la vida Nos puso otra vez En contra En el torneo nacional De Babil Fútbol De San Francisco Y nos tocó otra vez Volver a compartir cancha En contra de todos Esos mismos chicos Que nos jugaron al final Y bueno Fue un placer Haber jugado El torneo Canal 12 De parte mía Y de todos mis compañeros Y bueno Un saludo grande Y hasta la próxima Y así es como se vivió El primer partido Disputado Allí en Las Piur Ahora nos vamos a hacer una pausa Y después del corte Podemos vivir Como fue ese segundo encuentro Llevado a cabo Aquí en Córdoba Capital Ya volvemos Después del empate Vivido Recientemente Y que veíamos en imágenes Del partido Del partido Disputado En Las Piur Nos venimos para Córdoba Donde se jugaría Finalmente El partido De revancha Que definiría Finalmente Cuál sería El campeón El partido Jugado El 2 de diciembre Del 2002 Que tenía como protagonista Reiteramos A El Dalmacio Bélez Arfil De Las Piur Y al Santo Tomás Uno de los dos Será el campeón Del año Y así lo vivíamos Por la pantalla del 12 Bueno Vamos a ir haciendo Que ingresen los chicos De ahí se vive la fiesta La fiesta está en las tribunas La fiesta está en los sectores Allí vienen los pibes Me imagino Cómo deben estar los chicos Aquí están llegando Los pibes Acomodándose Ubicándose Para vivir Una jornada más Del fútbol infantil Antes también vamos a ir A la eliminación Del Dalmacio Bélez Arfil El 1 Rafael Caldar El 4 Cristian Grif El 8 Guido Isoglio El 10 Para Nicolás Leyendecker El número 11 Para Paolo Ferrero También está con la 12 Bruno Grespi La 2 Brian Bisbal El número 5 Para Catriel Mainardi El 6 Joaquín Escudero El número 7 Rafael Arce Y la cazaca Número 9 Para Agustín Montenegro Es técnico Juan Castillo Marcelo Pacheco Y Eduardo Isoglio Son los delegados Del Dalmacio Bélez Arfil Presentamos Al equipo Del Colegio Santo Tomás Se fue porque lo arrancaron Al partido Ya arrancó el juego Entonces Ya están jugando El Santo Tomás Que se pierde la posibilidad De abrir la cuenta De entrada nomás El Santo Tomás Con Brasca Pique Londero Rivati Rivas Ya lo conocen todos En el banco Rosilo González Marín Bárzola Sardito Y Rutis Ya está el movimiento Del partido La pelota Alerga Para que contenga De aquí a este lado Brasca El arquerito Brasca Que volea La pelota Que va para Londero El toque El balerquero Al piso Rivata Que estaba llegando Vendrá el lateral El lateral Que lo va a hacer efectivo Rivas Pelota Larga Por arriba Al segundo palo Buscando la presencia De Rivata El árbitro Que indica Que el lateral Corresponde A la Fior Que marco estupendo Hermoso marco Del público Que tenemos aquí En Canal 12 En el club Enriados En Canal 12 El remate El toque Por un costado La pelota Que va La lleva Uno de los goleadores Del fútbol infantil Rivas La tiene Rivas Rivas Que amaga Bien Rivas Que va a gatizar Y el arquero Por las dudas Mandó el balón Al correr Comenzó a trabajar Caldara Que parece que va a trabajar Muchísimo Primer tiro de esquina Para el colegio Santo Tomás Están los dos goleadores Enseguida Te lo cuento Muy bien Va a venir El disparo Le va a pegar Rivas A uno de los goleadores Del fútbol infantil Viene el remate Yendo al encuentro De la pelota Algunos pibes Se notaban Cuando estábamos Comenzando nerviosos Otros muy tranquilos Con una tranquilidad Absoluta Vos notabas A un braja Que no se le movió Un pelo Por ejemplo A un Rivas Que dice Si estoy nervioso O a un Grifas La va llevando A Leyendecker Leyendecker Se demoró Era para gatillar antes Es el primer Corner del partido Para el Danmacio Vélez Que clima De final Que se está viviendo Un Grifas Que le preguntaba ¿Está nervioso? No Viene el remate Por arriba Le pegó de comba Lejos Que marcó Un gol Allá en la Spiur Víker Ferrero Para el medio Quiso tocar Muy bien Viene el pibe Brasca Que la tiene Trata de buscarlo A Rivas No alcanza La pelota Que la tiene Rivas Amaga El fraco Caldara Salvo Caldara Otra vez Rivas Salva Caldara La toca La toca Otra vez El peligro No se fue El balón afuera Caldara 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 La tercera vez Que se le escapa Rivas A Grifas Espero que no se lamente Después el Santo Tomás Por los goles Que no ha podido Convertir hasta ahora Recordemos que llegan Ambos equipos Indicto A esta instancia El toque Pique Le pega fuerte Pique Salva Salva sobre la línea Grifo El perino No se fue ¡Gol! 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 El Santo Tomás Pique Lo buscó Pique Primero Pelota Que sirvió Desde el fondo Tocando por arriba Como en cucharita Después El chico Rivas Y Pique De cabeza Quebró La resistencia De un Caldara Que estaba salvando A su valla Insistentemente Gana en la segunda Final El Santo Tomás Por 1 a 0 Así arrancó también El partido Allí en Saturnino María Laspiur Ya había demostrado Ser un poco más El equipo del Santo Tomás Cuando Rivas Ahí se pierde el segundo Vamos a agradecer A la cooperativa De árbitros De fútbol De Córdoba Capital Que nos Suminista Permanentemente Aquello que imparte Justicia en el partido La tiene Rivas Rivas La lleva Rivas ¡Peligro! ¡Gol! ¡Gol! El Santo Tomás Ahora Rivas Rivas otra vez Gestó esa pelota Hacia la derecha La mandó En centro Suave Para que Diagonal Por la espalda Del PIB El Zoglio Conectase Ribata Y ponga el partido 2 a 0 Para el Santo Tomás Diferencia clara En el juego A favor del colegio Santo Tomás Ahí está la reiteración Del gol La jugada Rivas Y Ribata Esa dupla temible En la delantera Del Santo Tomás 2 a 0 Otro agradecimiento También permanente Para la gente De la empresa General Urquiza El abrazo Para ellos El toque Ribata La tiene Lesendecker Lesendecker No puede con Piker Remata Grifa Cruzado Y lejos Alejando Un poco el peligro Ahí justo Donde está el cartel De Urquiza Mirá Ahí está Le va a pegar Y le da con un caño El chico Piker Piker que le pega Fuerte de arrastrón Fuerte de arrastrón Y le pega fuerte Y con dirección Siempre Rivas Mirá esa pelota Para Ribata ¡Gol! ¡Santo Tomás! Rivas nuevamente La fórmula Para ceder El centro Rey En las asistencias El pibe Rivas Veteó el centro Ribata Como venía Le dio fuerte Con un caño Puso allí El 3 a 0 Dominando ampliamente El Santo Tomás Este partido En el primer tiempo Se gana 3 a 0 Le pega fuerte Y contiene ahora Caldara Le ve pegado Piker Realmente Una diferencia Abismal El tiempo Que ya está cumplido El remate Y el arquerito Brasca Que contiene Con seguridad Después del disparo De Perrero 3 a 0 Está ganando El Santo Tomás Lorenzo Piker Augusto Ribata 2 Los 3 Del Santo Tomás Vamos a ir A la pausa Y ya volvemos Ahí está en imagen El árbitro Que es Roberto Arisa Que pita Y marca el inicio Del segundo tiempo Lo sigue relatando Luis Alberto López Sin cambio En los equipos Por lo menos Lo que observa A primera vista Se había peinado Se había mojado Todo el cabello Piker No lo había conocido Ahí está el arquerito Brasca Un copito Se ha hecho Piker Lo envidio A Piker El toque Para Rivas La marca De Grifas Rebota En Rivas Estos chicos Hicieron una buena relación El sábado Así Después jugaron fuerte En el partido Pero bueno Así es Pero tuvieron una relación Bastante fluida Así en Saturnino María Laspiur Muchos chicos De los que jugaban Fueron las casas De los pibes Que eran sus rivales ¿No? Hay córner No, tiro libre Tiro libre Tiro libre Sí señor Fue infracción Es una especie de córner Un poquito más cerca Le va a pegar Grifas Va a venir el disparo El remate de Grifas Brasca ¡Gol! El gol que sorprende A todos el partido Que se pone 3 a 1 Grifas Le dio con la Grifas Le dio con la Grifas Brasca Que quiere contener Molestaba por ese lado Ferrero Estaba también molestando Otro pibe El arquero Que no pudo retener Rebotó en alguien La pelota Y penetró 1 a 1 1 a 1 1 a 1 En Brasca Cuidó La tocó La tocó hacia atrás Sale el flaco Caldari Le pega El toque El toque de Lesendecker La busca Ferrero Sale Brasca Salió Brasca Largó con el hombro Le pegó con el hombro Salió bien Ahí lateral Para el conjunto Del Santo Tomás Le alcanza La pelota De Isoglio Arribas Caldara Que piden Que marquen a Ribata Que está solo La pelota con Piker Acá al primera Y está Ribata Solo Dijimos Aceva Isoglio La toca hacia adelante La busca Isoglio La toca Muy bien por arriba Para Lesendecker Que la va a bajar de cabeza La tiene Lesendecker Pisa para un lado Para otro Se las ingenian Para dársela a Ferrero Ferrero que amaga Con la marca De Piker Usó bien esa pelota Si lo descuidan Al pibe es peligroso Dos que atacaban Cuatro que defendían El balón hacia adelante La toca Piker Isoglio Rebote en la cabeza De Lesendecker El balón que se va afuera Va a sacar Brasca Está siendo incomodado El arco de Brasca En estos últimos instantes Pero lo que pasa Que hay que tener en cuenta La van llevando Grifa Grifa la que la quiere tocar Quiere ganar en velocidad La toca Brasca Rebota La pelota en quien En Grifa Decíamos que Cualquier momento De la estocada Defienden todos En el Santo Tomás Balón hacia adelante La corta Londero Isoglio Que la toca La toca para Lesendecker Lesendecker lo marca Piker Le gana Piker En velocidad La toca Piker Se recupera Lesendecker Como lucha Lesendecker El balón que se va a ir Lateral que corresponde Al conjunto de Las Pure Rivas Rivas de taco Lo habilitó Corta bien Ferrero La toca Ferrero Está en el piso Lesendecker sentido La tiene Grifa Pegale Grifa La tocó con lo justo Ribata Está sentido Lesendecker en el hombro Le pega Grifa La busca Lesendecker Para Grifa El balón que se va Y se la banca El petizo Es una final Y aparte Le corre toda Muy solo Rivas Muy solo Rivas Caldara Tercer tiro de esquina Para el Colegio Santo Tomás Viene el remate Fuerte hacia atrás Para este lado Para Ribata Pelota arriba Ya la domina Caldara Larga para Ferrero La marca con Londero Abandona la base Sabrasca El toque El balón que va arriba Grifa La tiene La media vuelta Ahora de Lesendecker Hizo un caño Lesendecker Por aquel lado Mire Grifa Se la dio para Grifa Lo tocan Va a venir el remate El toque de rastrón La baja Piker El toque hacia adelante Otra vez La tiene quien Rivas Corta con lo justo Y soblio Atento en este momento Vendrá el saque Desde el costado Para el Colegio Santo Tomás El partido ha ganado En paridad ahora Si señor Está mucho más parejo Víker para Rivas Que siempre es una luz De peligro El cabezazo de Grifa Viene el balón Va a sacar Rivas Rivas sobre el arco Siempre al segundo palo Caldara atento La busca Ferrero Lo más calondero Al piso Con falta Infracción del número 3 Si no puede frenarlo Siempre lo toca Como para que no pase Inteligente Sin violencia Nada Un suave toque Como confesión a full Una falta digo Y la pelota vaya Por arriba otra vez ¡El toque! Era Ferrero Atento Y casi lo sorprende Al arquerito Brasca Le encontró Brasca Realmente la pelota esa La encontró Brasca Viene la pelota arriba El toque La va buscando Londero A Londero se le va Quedó sentido Quedó sentido Si quedó sentido Londero ahí Se sintió el 3 Pero solo se sintió Si Los golpes como la paralítica Puede haber sido un choque Me da la impresión De que si Es su rodilla Rodilla o muslo Va a sacar Brasca Está ganando 3 a 1 El colegio Santo Tomás En la finalísima Del fútbol infantil Edición 2002 Isoglio Gran que Isoglio Corta Grifa La recupera Ribata la recuperaba Porque se la volvió a quitar Grifa Pelea Grifa Y la lleva Grifa La sigue llevando Grifa Por aquel lado está Ferrero Amaga Se la toca a la Ferrero El que se la tocó Era Leyendecker La pelea Ferrero La pierde entre 2 Cruza Ahora viene el contragolpe Solito 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 Rivas que la tiene Ya va a cruzar Leyendecker Amagó Leyendecker Se arrojó al piso Lo molestó Suficiente para que vuelva Grifa Que no da más La toca Grifa al costado Ribata, 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 Ribata Ribata, Ribata Caldara En mano Ay mano Estaba fuera del área No le quedaba otra Al arquerito Caldara Fue el último recurso Que podía implementar Agarrarla con la mano ahí Está pidiendo Que lo cambie En el pibe Londero Vuelve Rutis A calentar Va a haber un toque Ojo que no está Muy consolidada La barrera En el primer palo Mirá Se mueve la barrera El remate Pega la barrera Pica el gol Gol El Santo Tomás Pique otra vez Vientísimo remate Violento el disparo Pique la nota de nuevo Está ganando 4 a 1 En la final En Santo Tomás Ferrero La lleva Ferrero Hay falta Y fracción Sobre el pime Número 11 Pita y marca Acá el árbitro Ahora sí Cambio en el Santo Tomás Va a ingresar Lisandro Rutis En el Santo Tomás Se va a retirar Londero Que está lesionado Se vienen varios cambios En el Armacio Vélez Va Bruno Greppi A la cancha También Va Joaquín Escudero Y también Rafael Arce El 2 El 6 Y el 7 Muy bien Perfecto Viene el remate El disparo Que pega en la barrera De Grifas Va el córner El balón córner Para el equipo De la Spiur Que debe ser El cuarto Ya este El remate De arrastró La pelota que rebota Otra vez Va el córner De nuevo Debe ser el quinto El disparo Otra vez Pelota muy larga 4 a 1 Está ganando El Santo Tomás Dos goles De Rivata Dos de Piker No se pudieron notar Los goleadores Del torneo No Ninguno de los dos Ha marcado hoy 11 goles Tienen este torneo Facundo Rivas El 10 Del Santo Tomás Nicolás Leyendecker Tiene 8 goles Así la tiene Ruti Por allí La espera Rivas 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 Cortó bien El arquerito Greppi Mandó la pelota al córner Cuarto tiro de esquina Para el Santo Tomás Bien El disparo De aquel sector El rebate De la pelota cruzada También un saludo Para Gabriela Domínguez Y Jorge Sánchez De parte de Dayan Sánchez Hay otro córner Para el Santo Tomás Es el quinto Ahora del partido Le va a pegar Rivas El toque ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol del Santo Tomás Piquet otra vez Piquet que anotó Piquet el tercero De su cuenta Viene anotando seguido Piquet Seis goles Ya llevan el torneo Piquet El remate La pelota que cruza Va a haber cambio Se va a ir El número 10 Rivas El aplauso Para este Uno de los grandes jugadores Que ha tenido El fútbol infantil Ingresa Nicolás Marín Con la casaca 7 El aplauso Para el pibe Rivas Goleador del fútbol infantil Un jugadorazo Además un tipo varo Un pibe fenomenal Aparte Ha hecho hacer goles A todos sus compañeros Más allá de Si recordamos La primera jugada De gol del Santo Tomás Fue porque Él no remató El arco Ahí se está saludando Con los chicos Mientras repiten El tercer gol Con los pibes De Belvin Sí señor Elota larga La va llevando Rutis La engancha Rutis La lleva Rutis Corta con lo justo Grifa La pelota dice Que ya estaba fuera Tiene razón Grifa Comienza el festejo De la gente Del Santo Tomás Y por qué no El aliento De la gente De la FIUR Que están en la final La va llevando Y corta A esa pelota El pibe Marín Ahí está Rutis Corta Grifa La pelea Grifa Trabajador Grifa Incansable Grifa La lleva Grifa Metos de Grifa Para Ferrero Ahí está Qué bien que cortó El autor de tres goles Cuando el tiempo Ya está cumplido La pelota que va hacia adelante Y no le puede dar Picker Cuando aquí ya es campeón El Santo Tomás Aquí ya es campeón El Santo Tomás El abrazo de Rivas Para las lágrimas Del pibe Grifa Se va llorando Grifa Toda más El pibe Ha dejado el alma En la cancha Y ahí está El saludo De los chicos Ha ganado merecidamente El Santo Tomás 5 a 1 Demostrando ser más La amargura En los pibes De las Pure Pero no obstante Insistimos Ha sido una fiesta Y el colorido En las tribunas La gente que ha venido La hermosa gente Que ha venido A ver este partido Para disfrutar En Andas El mejor jugador Del Santo Tomás El pibe Rivas El aplauso De la gente De las Pure Para los chicos Que han dejado todo A pesar de la cabeza Gacha Y la amargura Y las lágrimas De Rivas Que puso el alma En el partido Dirían los viejos Comentaristas Hizo pesar la historia El colegio Santo Tomás El colegio Más ganador Hoy se lleva Hoy se lleva Un nuevo título La edición 2002 Como siempre decimos No es lo mismo Vivir un partido decisivo Desde afuera Que desde adentro Del campo de juego Por eso Ahora vamos a escuchar El testimonio De Facundo Rivas Que es jugador Del colegio Santo Tomás Y nos cuenta Su vivencia En primera persona Y luego Vemos la premiación Del gran campeón Hola buenos días Mi nombre es Facundo Rivas El alumno del colegio Santo Tomás El alumno del colegio Santo Tomás Y participante Del campeonato De Canal 12 Bueno Ante todo agradecerle La convocatoria Y el llamado Sensaciones Y recuerdos De ver estos partidos Bueno Muy feliz En primera medida Porque después de 20 años Volver a verse tan chiquito Y disfrutando del fútbol Con amigos Es muy lindo Recuerdo las finales Que se hicieron Creo yo La primera vez Que se viajó Al interior A jugar Una doble final Fue muy lindo Y nos recibieron bárbaros Entonces eso Eso fue muy bueno Y muy positivo Quedaron varios amigos De esas vueltas Y bueno Y muy agradecido Al torneo Bueno Más allá de que Salimos campeones Y logremos coronarnos Fue muy Fue muy grato Ese viaje Y esa compañía Esperemos que Bueno Que sigan así Pasando estos recuerdos Y que pronto Cuando vuelva Toda la normalidad Pueda volver A rodar la pelota Y volver a A jugarse normalmente Porque Hacen muy felices A los chicos Y Llenan Los llenan de ilusión Les mando un abrazo grande Y espero que Que sigan bien Muchas gracias El trofeo El goleador Del fútbol infantil Présteme Ahí está Te felicito nene Muchas gracias Te dije recién Yo que te felicitaba Como jugador Pero como tipo Te felicitaba Vas a ser un gran tipo Bueno Muchas gracias Y un saludo A toda la tribuna Y a Sardes Y a Sardes Bueno muy bien Gracias entonces Al goleador Del fútbol infantil Ahí están los chicos Que se llevaron el trofeo Al mejor arquero Y también Que conmocionaron Con su participación Con su participación En el fútbol infantil De Beltrán Con el trofeo Lo recibe Grifa El aplauso Para los chicos Ahí está La hinchada también Para los pibes De Saturnino María Lafiur Grifa su capitán Me imagino La uno allí En Lafiur Como de estar Un hombre que nos atendió También en Lafiur Los chicos allí Recibiendo los premios La tribuna Que nos acompaña Que alienta Las fiestas del fútbol infantil Llegando a su fin El saludo allí A la tribuna En la recepción Cuánta gente Nos acompañó Ahí está El campeón Del fútbol infantil 2002 El aplauso De la tribuna Ahí está El campeón Del fútbol infantil 2002 Entonces La copa La va a entregar Pedro Llores El jefe El presidente Del club de empleados Del canal 12 El saludo Para los chicos La recibe Rivas el capitán El aplauso De la gente Bien Llegamos al final De este fútbol infantil De colección Te recuerdo Sábados 10 y 30 Domingo 10 de la mañana Recibimos y leemos Todos los mensajes Que ustedes nos dejan En nuestras plataformas digitales El próximo sábado Estaremos con mucho más De este fútbol En estado puro Nosotros aquí terminamos Ahora la pelota Queda de tu lado Gracias por ver el video Y Les minutos